Mi nombre es Luciano Piloni, soy ingeniero agrónomo. Trabajo como asesor técnico en la zona de Tres Arroyos, San Cayetano y Chávez. Las principales enfermedades que veo en la zona son roya amarilla, mancha amarilla, se vio mucha incidencia este año y en menor medida roya anaranjada. Este año se implementó mucho el curado consistiva por los buenos resultados que vimos en la incidencia en roya amarilla. A diferencia de años anteriores que usábamos variedades un poco menos de potencial de rendimiento y más rústicas en cuanto a enfermedades, estos años son variedades muy susceptibles a roya amarilla y con el uso de Orquesta Ultra notamos la diferencia en cuanto al control de la enfermedad y en cuanto a la persistencia para las nuevas reinfecciones. Las principales ventajas que vi en cuanto a los tratamientos del mercado es que con el uso de Orquesta Ultra yo tengo una mayor persistencia del producto en hoja por la triple mezcla. Eso es lo que me hace tener un mayor tiempo de hoja verde y me da una tranquilidad en cuanto al uso del producto. En cuanto al manejo sanitario que hago del cultivo, es el uso de un buen cura semilla como consistiva lo que me da una buena persistencia desde que arranca la planta no llegando con el cultivo en estadios tempranos con infecciones bajas y después ahí lo complemento con el uso de Orquesta Ultra para lo que es el manejo de roya amarilla en el cultivo.